Creo que es un cliché decir que al 100%, pero al 100% para bien creo que completo un ciclo de trabajo personal, de madurez, también de deseos y de sueños y de heridas que he logrado limpiar y sanar y que me han llevado al lugar donde estoy ahora que es a tener un ser que amo y a estar haciendo lo que amo, por ejemplo, en la obra. Pues en realidad nunca he tenido el lujo de tomar decisiones a la ligera porque fui huérfana muy joven y creo que la gente que siempre he dicho que no tener mamá es como andar en un huracán sin paraguas y sin protección y por más libre e impulsiva que he sido, siempre he tenido que pensar en estar segura y en dar un paso que me haga crecer. Aún cuando más desmadrosa fui, creo que siempre supe muy bien que me tenía a mí solamente para cuidarme y creo que ahora con Emi lo que pasa es que es que se cuida de dos, pero todo todo tiene como mucho más sentido. Más allá que perder la libertad creo que es adquirirla desde otro lugar. Mucha gente justo me dice eso, como tú has criticado ciertos sistemas y patrones muy culturalmente conservadores, pero creo que la maravilla de la libertad está en la decisión mientras sigas decidiendo libremente conforme a lo que tu corazón desea, sigue siendo libre. No lo logro también y por eso me enfermo, pero lo intento. Creo que es cuestión como de planear las semanas. Emilia está yendo ya a una especie de maternal que creo que le ha ayudado mucho y que ha aprendido mucho. Por otro lado tengo una chica que es una maravilla que me está ayudando también con Emi y que a veces se queda en casa y que a veces me acompañan a los foros y a las grabaciones. Hice una serie el año pasado y estuve a Emi yendo conmigo, entonces a cada mamá le funcionará, pero yo lo que intento es que vaya a la escuela y tenga sus horarios allá, pero que también parte de su vida mientras se pueda, pues ella camine conmigo y esté en los foros y esté en los teatros y esté en donde yo esté por ahora. Yo agradezco mucho que logré en la vida tener un buen equipo y se lo digo mucho a las mujeres, no se puede hacer todo al mismo tiempo, es imposible, pero se puede hacer mucho si tienes un equipo que sabe quién eres y que sabe que solo funcionas a la medida de que estés satisfecha y contenta y siendo honestamente tú. Creo que lo mejor de ser mamá es no perder la persona que eres más allá de ser mamá. Entonces agradezco mucho que tenga una pareja que me ayuda, amigos, a la mamá de mi novio, a mi papá en lo que se puede, a la chica que Johanna, que también me está ayudando con Emi, hacer un grupo y una comunidad de gente que te entiende y que te apoya, porque si no te lo juro que sería imposible hacer absolutamente nada de lo que he hecho. 100%, creo que lo comentaba, muchas chambas han llegado a mi vida, supongo que le pasa a muchos actores o compañeros, como a completar lecciones de vida que tú ya habías iniciado de manera personal. El amor romántico es un concepto que muchas veces he criticado y que creo que ha hecho mucho daño, sobre todo a las mujeres, pero creo que justamente esta obra lo que habla, sí habla del amor romántico, pero también habla de un amor real, también habla de cómo los ciclos de lo real tienen un principio y un fin y ahí el aprendizaje, ¿no? Estos amores que son eternos, vivieron felices para siempre, esta historia empieza después del vivieron felices para siempre, unos minutos después del felices para siempre, inicia nuestra historia y creo que eso me ha hecho mucho aprender a mí, reconciliarme con la ternura, con mi parte cursi, con mi parte dulce, con mi parte rosa que existe y que existen todas las personas que se enamoran y que experimentan estos sentimientos. La Natalia de ahora está más preocupada por sorprenderme a mí, aprender yo creo que durante mucho tiempo y es normal y es parte de un aprendizaje, quería muchas cosas por lo que veía afuera que eran como las palomitas de hacerlo bien, ¿no? De lograr una carrera exitosa o de los lugares donde están las personas que yo consideraba que eran exitosas y ahora pienso, estoy convencida de que ese lugar es completamente personal y que solamente cuando tomas decisiones del corazón puedes llegar a esos lugares y aprender y crecer y volverte, pues sí, un artista que disfrute más de su proceso y de su vida, ¿no? Porque sí creo que al principio yo pensaba que tenía que llegar a algún lugar, ¿no? Y ya no pienso eso, pienso que tengo que transitar muchos lugares, que transitaré muchos procesos y espero que el éxito de eso sea proporcional a la alegría y crecimiento que me den, pero ya no, espero no estar persiguiendo ya ninguna zanahoria. Este año todavía hay una película que se suspendió el año pasado, que se está por empezar a filmar, nada más que estamos viendo las fechas porque justamente es en Guadalajara y pues siete veces es acá, entonces eso es un desastre y también la segunda temporada de una serie que no ha salido, que hice hace ya dos años, más siete veces a Dios, más netas, creo que se viene bastante lleno, pero pues la cuestión ahorita también es ir checando tus calendarios, hermano, porque luego por eso ando enferma, porque no creas, parece así de, ah, lo haces todo, pero soy muy caótica, soy muy desorganizada y en eso mi ingeniero ahí se las tiene que estar inventando conmigo para realmente llegar a concretar cosas porque sí es mucho y se carga y luego soy un desastre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!